Bueno, René Orlando Houseman en Claxo TV, a punto de salir para Río de Janeiro a participar del Mundial Brasil 2014, dialogando en Buenos Aires y contándonos un poco quién es René Houseman. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y quien es René Houseman creo que es bastante conocido, ¿no? En el ambiente futbolístico, un ser humano como cualquiera, común y corriente, con un poquito de fama jugador de fútbol nada más. Pero es un jugador de fútbol bastante especial, es una especie de mito, de emblema, de jugador que nunca abdicó de su pasado y que siempre se enorgulleció de su origen, ¿no? Exacto, no tengo por qué, o no tenía por qué haber negado de mi ser origen, ¿no? Estoy orgulloso de donde salí y voy a seguir toda mi vida diciendo lo mismo. ¿Pero saliste de dónde? De la Villa del Bajo del Grano. ¿Es una villa que no existe más? No, gracias a la dictadura militar, ¿no? Y al Campeonato 78, digo gracias, se corren la mente, ¿no? Borraron toda la villa de allá y, bueno, no sé si fue para bien o para mal, pero la gente está viviendo mejor. Y cerca de la villa había un club que sigue siendo parte de tu corazón y parte de tu cuerpo, ¿no? Excursionistas. Sigue existiendo a pesar de que estamos por tirar toda la cancha, vamos a hacer todo nuevo, sepe sintético, la única en el país que se va a jugar oficialmente por AFA, estadio para 40.000 personas. Así que imagínate el orgullo que tengo por excursionista en este momento a ser la primera cancha en el país que se va a jugar oficialmente con un sepe sintético. Ahora, los que te vimos jugar, explicar por qué te decían el loco es bastante fácil. Es simplemente buscar en internet algún video tuyo y enseguida lo entienden. Pero hay mucha gente, especialmente los pibes más jóvenes, que no te vieron jugar y que estaría bueno que les puedas decir por qué surgió esto del loco y si en definitiva te gustaba ese apodo. Ese apelativo, no sé, me lo pusieron por la fama de los Wines, Corbata, Bernado, todo eso que decían loco y justo yo aparecí también un poco rebelde como ellos, así, medio piantado. Quedó eso, el loco Jouzo. Pero aparte tu forma de jugar, tu forma de encararte, de plantarte en la cancha, no era muy convencional. Puede ser, puede ser también que sea el estilo ese, que haya sido así, que me hayan puesto sobrenombre loco, ¿no? También me decían hueso. ¿Por qué? Empezaba 40 kilos mojados. Yo, de lo que te he visto jugar, yo era pibe, digamos. Para el huracán del 73 tenía 11, 12 años. Yo también. Vos no tenías 11, 12 años. Lo que para mí es imborrable, el mejor partido que yo te vi jugar, no fue con huracán, fue el partido contra Italia en el Mundial del 74. ¿Vos te acordás de ese partido? Sí, como no me voy a recordar, fue el partido que me dio a conocer al mundo, vendría a ser, a través del campeonato mundial, ¿no? Que se había en todos los países. Tuve la suerte de haber conquistado un lindo gol, un golazo, que eso lo hacíamos con el ex presidente de Huracán, jugaba de 10. Era prácticamente todo un calco de lo que hacíamos en Huracán. Porque en ese equipo jugabas además con Bamington y con Berendici también, ¿verdad? Claro, claro. Y estaba también Carrascoza. Claro, Carrascoza jugaba de lateral. Ustedes 4 eran los que venían del huracán campeón, que había sido campeón el año anterior. Exactamente, sí. Carrascoza jugó el último partido nada más y estuvimos los 4 juntos. Ahora, después de ese equipo, al Mundial 78, ¿llegaste solamente vos? Sí, 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 sí. Llegué yo porque me mantuve, aparte Miguel no estaba en el país, el 10 tampoco estaba en el país y ya Carrascoza había renunciado a esa elección. Y de esos 2 Mundiales, ¿vos con cuál te quedás? ¿Cuál fue el que más disfrutaste, el que mejor viviste? A nivel personal, el 74. El 74, así a nivel después, por lo que el acontecimiento que tuvo, la repercusión, todo eso, el 78. Y también por eso no me gusta tampoco recordarlo por lo que sucedía en el país. Ahora, ¿cómo bebían eso que sucedía en el país? Ustedes estaban bastante apartados, digamos, de lo cotidiano y de lo político. No, yo personalmente no sabía lo que pasaba en el país. Yo lo dije ya en varias oportunidades, en distintos medios, que si yo sabía lo que ocurría en el país, renunciaba a la selección. No sé, por ahí al día siguiente aparecía tirado en el río, no sé, por ahí. No sabés. Bien, pero como jugador en cambio disfrutaste mucho más el otro. Sí, 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 porque tuve la suerte de haber conquistado tres goles, haber jugado, haber hecho un buen mundial más que nada, y ahí a través de eso salieron ofertas de muchos países para comprarme, Huracán no quiso venderme, yo tampoco quisiera irme de mi barrio, del Bajo del Gran, en la Villa. Eso para mí es importantísimo. Porque vos jugaste solamente en el país, nunca jugaste afuera. No, no, jugué en Sudáfrica, jugué en Chile. Y en la Argentina jugaste, si no recuerdo mal, Huracán, River Independiente, ¿verdad? Sí, el último no me lo nombré, por favor, te pido no. Sí. ¿Por qué eso de no nombrarlo? Nos ganó ayer, nos quitó la final. Es muy triste, solamente nos ganó a nosotros. Nosotros sí, nos tomamos un taxi y viajamos parado nosotros. ¿Y por qué, cuando vos dejas el fútbol, por qué no seguiste trabajando como técnico, como tantos otros jugadores? ¿Por qué no tengo la inteligencia para mostrar todo lo que hacía dentro de la cancha a hablarlo con los jugadores, a explicarles lo que yo viví o cómo tienen que jugar ellos actualmente. No tengo la capacidad intelectual o, cómo te puedo decir, para explicárselo cómo tienen que moverse dentro de la cancha. Y eso vos de dónde lo sacaste, vino puesto, te lo enseñó alguien. No, eso ya nace uno así, eso no se aprende, se nace. Lo único que podés aprender a cabecear, a corregir defectos en la pegada, con los perfiles y a cabecear, acomodar el cuerpo, eso sí se puede aprender, se puede corregir. Pero se nace, juez sabiendo jugar. Vos tuviste un técnico que fue muy importante en tu carrera, porque bueno, es el técnico del equipo que te lanzó al Estrellato, que fue Menotti. ¿Cómo fue tu experiencia con Menotti? Digo, ¿seguís en contacto con él? ¿Qué tipo de cosas te enseñó? No, no, enseñar no me enseñó nada. Seguir en contacto con él, no porque hace mucho tiempo que no lo veo. Pero sí que me dejó muchas enseñanzas de vida, más que nada, que eso yo he estado agradecido de por vida, ¿no? Como yo siempre digo en las notas, es mi papá, mi papá político. Un hombre que me corrigió muchas cosas a mí, que no le di mucha bola, ¿no? Me corrigió muchas cosas, pero que me ha dejado bien, bien. ¿Por qué eso de te corrigió muchas cosas, pero no le diste mucha bola? ¿Por qué? Y sí, porque me ha dicho cosas, que saliera de acá, me tirara acá, viviera allá, y yo hacía lo que yo quería, no que alguien me diga, vos tenés que hacer esto, que no era obligación hacerlo. Yo hacía lo que me daba, lo mío. Seguimos dialogando con René Orlando Hozeman, campeón mundial de 1978 por la selección argentina. Un mito del fútbol latinoamericano, una persona como pocas dentro del fútbol, que mantuvo a lo largo de su vida una conducta, un ejemplo. Él jugó como vivió, ¿no? Sí, 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 exactamente. Tus palabras son bastante claras. Jugué como viví, sí, porque así lo sentía, lo disfrutaba. A mi manera, malo y bien, lo disfrutaba yo. No le hacía mal a nadie, creo. Y si le hice mal a alguien, pido disculpas, ya es tarde, no me voy a pedir disculpas, pero a través de mí puedo pedir disculpas todavía. Ahora, creo que los argentinos tenemos una situación como mínimo contradictoria con el mundial 78, porque Argentina tuvo una selección excepcional, tuvo partidos extraordinarios. Yo estaba viendo ayer y comentábamos con Pablo algunos videos de aquella época, y no sé si era porque los shorts eran más cortitos, no sé, la moda esa era un poco rara, pero bueno, parecía que tenían las piernas más largas, corrían más rápido, la agilidad. Era algo que en el fútbol hoy no se ve, se puede ver en equipos casi milagrosos como en el Barcelona, esa capacidad de toque y de conexión entre los jugadores que realmente era extraordinaria. Pero en esa contradicción que tenemos es la mezcla entre el momento político que vivía la Argentina y la alegría del fútbol que nos llena de contradicción, ¿no es cierto? Pero hay un partido que es quizás el emblema de todo esto, que fue el partido contra Perú, en el cual vos tuviste un papel extraordinario, y si yo tuviera que decirle a alguien un gol, que me acuerdo en la vida, es el gol que hiciste vos, ni bien entraste a ese partido que se te veía desesperado en el banco de suplentes pidiendo para entrar, y no sé qué tipo de malas palabras le estaba diciendo a Menotti para que te pusiera, Menotti te puso, entraste, hiciste un gol, y creo que es uno de los goles más extraordinarios que ha tenido la historia del fútbol argentino. ¿Cómo te acordás de ese momento? Mira, me acuerdo de una manera muy fácil, que sí, estaba rompiendo la guinda del flaco, dejame entrar, mirá que está fusilado aquel, y no me daba borrilla, y la rompía la guinda, y bueno, andá a Chile que salga Bertoni. Y bueno, cambio, salí gordo, entré el loco. Perdón, ¿gordo le decían a Bertoni? Sí, era un cerdo, se puso bien justo para jugar el Mundial, no mal chancho eso. Bueno, una excelente jugada de Ortiz por izquierda, un desborde, tira al centro, y la metemos entre el jugador peruano y yo. La mete más él que yo. Yo la toco con la puntita, y el otro la agarra de lleno con el pie izquierdo. Yo vendría ese gol de peruano, porque yo lo grité por mí. Vendría ese gol de peruano, pero yo lo grité, era el quinto gol asegurando la clasificación para la final, y ya está, aparte estaba mi señora, justo en la plantilla donde voy corriendo, yo lo voy dedicando a ella, más que nada, a mi señora y mi hijo. ¿Cuánto tiempo tardó entre que entraste y metiste el gol? Creo que cuatro o cinco minutos, creo, o menos, no sé, yo creo que menos. Creo que fue la primera pelota que tocaste. Sí, no, eso sí, que no toqué tampoco. Bueno, tampoco nos desmitifiques en un gol tan extraordinario. Ahora, vos mencionabas a tu relación con Menotti, y Menotti cuenta unas anécdotas tuyas en la selección argentina que son realmente excepcionales. Una especialmente que en una concentración te había fugado para ir a ver a jugar excursionistas, y que encima estabas en el banco de suplentes. ¿Cómo fue esa historia? No, era cerca de la cancha excursionista. Fue en La Pampa, la misma cuadra de excursionistas, pero a cinco cuadras abajo, en Pampa y Ranzay. Ahí teníamos nosotros el estadio de los villeros, en la cancha cruzadita que era casi libertador. Y bueno, pedí permiso al flaco y yo te voy a esta casa. Bueno, vamos, vamos. Y no sé quién le retivió al flaco que yo estaba para jugar ahí el campeonato de la villa. Y nada, no iba a jugar porque estaba a jugar otro día. Era un partido muy exigente, no me acuerdo con otra quién. Digo, igual, yo he jugado varios partidos antes de un partido oficial por AFA. He jugado antes, los sábados así, antes de concentrar, he jugado para los pibes. Y justo el flaco cayó ahí en el partido este. Yo estaba sentado, nada más. Pero no pasó nada. Pero yo creo que quienes nos están mirando quizás no entiendan. Vos eras jugador de la selección argentina. Menotti era quizás en ese momento el técnico más importante del fútbol y la selección argentina de fútbol era la mejor. Ah, de Huracán. Ah, de Huracán todavía. Bueno, pero es un jugador ya conocido y con mucho prestigio. Y vos te escapabas de ese mundo de fantasía, de poder, de prestigio que da el fútbol para volver a tu barrio a jugar a la pelota con los pibes, con los villeros, con los muchachos que estaban ahí que soñaban ser como vos, probablemente casi todos ellos. Sí, mi mundo era ese más que nada. Era mi modo de vivir y ser, ¿no? Más que nada y estar constantemente con toda mi gente más que nada que era importantísimo para mí para el día a día más que nada para cosas que a mí me ayudaban mucho. En lo espiritual, en lo anímico, todo. Y esa frase que se te atribuye a vos y que creo que si la dijiste o no, no sé, ahora me lo confirmarás, pero creo que es una de las frases más lindas que hay en la mitología del fútbol argentino cuando dijiste si yo fuera millonario me compraría una villa. ¿Eso es así realmente? Siempre lo dije, sí, de verdad, eso sí. Si yo tuviera mucha plata fuera millonario, volvería a ser la villa que tenía. Yo me puse más emocionada ya. De verdad. Mirá que si lloraba nos largamos nosotros dos también, ¿eh? No, pasa que me me emocioné por el asunto este que me hizo recordar. Sí, sí. Siempre lo dije yo eso. Si yo fuera, tuviera un capital importante fuera millonario, volvería a ser la villa de los mismos, de la misma gente que estaba. Y eso por la dignidad, por el esfuerzo, por esa gran capacidad que hay en las villas de construir un sueño, una utopía, una esperanza, ¿no? Sí, más que nada también podría ser un poquito de mezquindad de parte mía, ¿no? Querer tener todos los míos juntos. pero yo veo también... Por otro lado veo que también me hayan sacado la villa para que la gente viva mejor, tenga su techo propio también. Por ese lado lo veo bien, pero por lo otro a mí me destruyeron por dentro. ¿Y cómo ves estos movimientos? ¿Vos estás a punto de ir a Río, mañana te tomás el avión y vas nada más y nada menos que en esta alianza que se estableció entre Claxo y la Garganta Poderosa a participar de la inauguración del Mundial en Río de Janeiro al primer partido de Argentina en el domingo y aparte a vivir en una favela en una villa brasileña en la favela del Morro de Santa Marta con 14 jóvenes villeros argentinos y a dirigir un equipo de fútbol de villeros argentinos contra favelados brasileños, ¿no? Y esperamos también el domingo a ver el partido de Argentina. ¿Cómo vivís este momento? Espero llegar bien a Buenos Aires nada más. Principalmente agradecer a Claxo y a la gente de la Carpavillera por la invitación que me ha hecho llegar, ¿no? Y bueno, espero vivir como he vivido siempre, como he manejado yo en mi vida. Creo que una favela no es más que una villa de acá de Buenos Aires, no sé. Tiene que ser igual, solamente cambia el idioma, nada más. en lo que sí voy a pedir que eso es lo más importante que me dejen ver el partido. Bueno, René Orlando Hozeman, jugador de la selección argentina. Pablo va a ser la despedida de mi parte solamente decir que para muchos de nosotros es un ídolo no solo porque jugaba muy bien a la pelota, sino también porque demostró a lo largo de su vida que la dignidad es un bien mucho más valioso que el dinero, que el prestigio y que muchas otras cosas que rodean al deporte y que tienen poco que ver con esa mística que René Orlando Hozeman le dio a su juego y también a su ejemplo de vida en una época en la que la Argentina vivía un momento trágico de su historia. Solo una última pregunta, René. ¿Seguís jugando al fútbol? No, no, desgraciadamente no porque tengo problemas de artrosis y apenas puedo caminar dos cuadras, yo vivo tres cuadras y medio de la cancha de excursionistas y tomo un taxi para ir, no llego porque me tengo que sentar cada rato. Pues yo te iba por poner, te llamaba un partido de cincuentones digamos, cosa de no dar ventaja, somos todos gente grande. ¿Pero quién da primero? No coja el truco por jugar no más. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, más que nada claxo para mi invitado y para hacerme llegar esto, que es una gran oportunidad para mí, ¿no? No hay mucho para agregar, lo dijo bien Pablo, René es posiblemente una de las figuras más míticas de todos aquellos que empezamos a ver fútbol a finales de la década del 60, uno de esos jugadores absolutamente inolvidables. Yo durante mucho tiempo contaba para los que no lo habían visto cómo René hacía chocar a dos jugadores italianos, esto fue real, no es un invento mío, una mala jugada de la memoria, René gambeteando hizo chocado a dos jugadores italianos entre sí mientras él se escapaba por el costado y eso para mí es inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias!